Hola, mi nombre es Patricia Fajardo Urao, soy diseñadora de turquesa accesorios. Hoy vengo a enseñarles a hacer un lindo brazalete, a continuación los materiales. Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Bueno, entonces aquí tenemos cinco tiritas de cueros diferentes, como pueden ver, diferentes clases. Entonces lo que vamos a comenzar a hacer es adornar nuestras tiritas. Aquí nos vamos a ayudar mucho de nuestro alambre número 22. Y vamos a comenzar, lo primero que tenemos que hacer es alisarlo y cortar una buena cantidad para poder adornar nuestra primera tira. Listo, comencemos con esta, a ver cómo nos va. Bueno, lo primero que hago es la doblo y comienzo más o menos como por acá. Comienzo acá. Voy a ir enrollando unas cinco veces para que se me vea gruesito. Lo primero, aquí tengo que coger mi alambre y jalarlo un poquito para que me quede en su posición. Y quito un poquito este exceso que no lo voy a necesitar. Y aquí lo primero que hacemos es meter nuestra primera pepita. Entonces, la sostenemos bien y hacemos esto. Uno, dos, otra pepita. La idea no es abarcar todo el cuero. La idea es que esto nos quede más o menos centradito. Como se podrán dar cuenta, yo no soy muy amiga del metro, entonces yo todo lo hago promedio. Entonces, aquí seguimos. Dos. Dos vueltas para que nos queden fijas las pepitas. Uno y dos. Bueno, vamos a ir mirando. Si no estoy que está quedando, nos faltan unas poquitas, yo creo. Unas dos más, yo creo. Dos. Y listo. Este lado. Entonces, ya tenemos adornada nuestra primera. Aquí lo que volvemos a hacer es otra cinco. Llevamos dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo que tenemos es que cortar el alambre en esta posición y tratar de meterlo un poquito. Así. Y con nuestro punzón ayudarnos a ver si logramos que él se meta aquí entre las otras rueditas. Entonces, ya lo tenemos, listo. Tenemos nuestra primera ruedita. Ahora, vamos a continuar con esto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestro dije de leyenda, ¿no? Entonces, un pedacito de alambre y hacemos esto. Como este tiene dos huequitos, nos venimos por la parte de atrás del dije, lo metemos así y hacemos esto. Entonces, aquí nos queda esto. Nos vamos al centro de nuestro cuerito. Acá. Y aquí ponemos nuestro dije. Y simplemente comenzamos a enrollar. Listo. Nunca la terminación del alambre no nos debe quedar en estas partes porque nos va a maltratar seguramente cuando nos pongamos la pulsera. Entonces, lo que hacemos es dejarla a los laditos. Y sí podemos, si tenemos la posibilidad, como en este caso, que podríamos meterlo el alambrito para que no nos moleste. Y así, listo. Lo mismo acá. Dos, tres, cuatro. Aquí podríamos adornar nuestra tirita de pronto con un separador. Vamos a quemar un poquito la punta para que se compacte y pueda entrar mejor nuestro cuerito. Listo. Bueno. Entonces, tenemos dos. Esta es otra forma. Entonces, vamos a trabajar con esta crucecita y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, nos metemos por el centro de la cruz. Y yo esta quiero que no me quede en el centro, sino que me quede a un ladito. Entonces, la voy a colocar por acá y por acá y comienzo a enrollar mi alambre. Como pueden ver, esto es muy sencillo. Este alambre es muy práctico para muchas cosas y las cosas se ven divinas con alambre. Aquí me quedó montado. No me puede quedar montado el alambre porque se nos va a ver feo. Entonces, debe quedar bien formadito. Aquí cortamos otro exceso. Bueno, pero está muy simple, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un separador por acá. Y de pronto le puedo poner una argollita de estas por acá para que se me vea un poquito más guay. Entonces, aquí vamos a volver a hacer otra tira con las mismas pepitas. Entonces, aquí la tira tiene que ser un poquito más larga, ¿no? Entonces, cortamos nuestro alambre. Y comenzamos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos organizando nuestro alambre. Que nos quede bien fijito. Un poquito cortamos el exceso y marcamos el otro y comencemos otra vez a meter nuestras pepitas. Pero aquí lo podemos hacer diferente porque ya les digo que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre el alambre debe ir para la misma dirección. Bueno, así como yo lo estoy haciendo. Acá tengo una crucecita pequeñita, diferente a la otra que había montado al otro lado. Y se la voy a colocar aquí. 1, 2 y seguimos adornando nuestro tira. 1, 2, 3, 4 y seguimos adornando nuestro tira. Esto nos debe quedar unidito para que se vea bonito. 1, 2, 3, 4 y seguimos adornando nuestro tira. 1, 2, 3, 4 y seguimos adornando nuestro tira. Y listo. Entonces, como pueden ver, todas las tiras están adornadas diferente. Con los mismos materiales, pero diferente. 1, 2, 3, 4 y seguimos adornando nuestro tira. Y terminamos acá. Listo. Vamos a hacer nuestra última tira, pero aquí no vamos a usar nuestro alambre, sino simplemente vamos a poner unas argollitas. Porque de acá, de esta, vamos a colgar nuestro dije. Bueno, estos están un poquito más grande del cuero. Este cuero debe ser un poquito más anchito, más gordito. Pero bueno, vamos a utilizarlo así. Aquí, esto es muy sencillo. Entonces, vamos a utilizar nuestras cajas y vamos a organizar. Entonces, tenemos nuestra primera tira. Después venimos con esta, para que nos quede en esta forma. Uno delgadito, uno gruesito. Así. Esta la vamos a poner en esta posición. En esta. Y bueno, estos no los metamos todavía porque se nos van a caer igual. Entonces, la posición es esta. Listo. Entonces, vamos a proceder a echarle pegante a nuestras cajitas. Para meter nuestros cueros. Me gusta que estas cajitas queden bien embadornaditas del pegante en todas las paredes porque así se van a sostener mejor nuestros cueros. Entonces, vamos a la posición que teníamos. Vamos a la posición. Vamos a la posición. Es muy importante que organizen las tiras porque después de que las metan y queden pegadas, ya no las van a poder organizar. Entonces, sostienen y se vienen acá. De pronto el último va a ser un poquito más difícil, pero ya. Listo. Las podemos meter. Vamos así. Con nuestra pulsera. Ahora. Vamos a pegar el otro lado. Pero antes de pegar. Entonces, ahora sí vamos a meter nuestras. Cositas. Listo. Una vez pegante. Listo. Volvemos y organizamos. Esto nos tiene que quedar igual. Esto nos tiene que quedar igual todo. Porque si no nos queda igual, pues no vamos a poder tener una pulsera uniforme. Entonces, listo. Entonces, listo. Lo metemos acá. Nuevamente. Y queda. Divino. Estos brazalete. Estos brazaletes son muy bonitos. Entonces, entonces, aquí lo que vamos a organizar. Y, como pueden ver, bueno, aquí yo tengo puestas mis pulseras, pero nos queda en esta forma. Muy lindo. Muy lindo. Entonces, lo último que vamos a hacer es poner nuestros, nuestros broches. Entonces, a ver, por acá tengo bollichecitos. Nuestra pinza. Bueno, estas argollitas deben ser un poquitico más gruesas. A mí me gusta que sean más gruesas, que sean más grandes. Entonces, pues, de acuerdo como a la caja, ¿no? Van a estar un poquito pequeñas, pero bueno. Vamos a trabajar con estas mientras tanto, porque la idea es que ustedes puedan ver el final del brazalete. Y aquí, cerramos. Y tenemos nuestro brazalete. Bueno, niñas, todos. Espero que les haya gustado este lindo proyecto. Y ya saben, mis redes sociales aparecen acá. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y ya estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estáis. ¡Gracias! Gracias.